Juanito el Vendedor El Vendedor Juanito el Vendedor El Vendedor Silbando va de aquí Cantando va de Adán Tiene todo para ofrecer Pluta, ropa y hasta el querer Si quieres a Naná Si quieres un papá Zapatos de color Y una hermosa flor Todo lo que puedes tú desviar Hallarás en mi pendivazar Y si la cosa que te gusta No la tengo dos Te la busco y la encuentro rápido Un sueño de amor O un calentador Tengo electricidad Tengo felicidad Tengo tantas cosas Tengo más que vender Cómprame siquiera un querer Juanito el Vendedor Juanito el Vendedor Quiero saber Yo no la seguimiento Tengo una verdad Tengo ahí Cuando terica Tengo une porjuno